Ustedes saben que el Ministerio de Ambiente tiene muchas responsabilidades, pero la más importante quizá tiene que ver con transformar la cultura de todos nosotros, transformar los hábitos que en definitiva son los que hacen las transformaciones en materia de ambiente. En esa línea, la pelota que convoca y como nada aquí en Uruguay es bien importante y estas instituciones están metidas, además de decirlo, en el ADN uruguayo. Entonces todo lo que podamos hacer en conjunto, primero hacia adentro de las instituciones en las que ambas están trabajando, en la gestión de sus residuos, en la gestión de todo lo que tiene que ver con los diferentes lugares que administran, no solo los estadios, sino también los lugares de entrenamiento y la gestión allí de todo lo que tiene que ver con el riego y con un montón de aspectos en materia de gestión. Hay un tema hacia adentro en el que vienen trabajando y a nosotros nos gustaría mostrar lo que están haciendo y tratar de resaltarlo. Y por otro lado, obviamente, lo que se puede hacer hacia afuera, es decir, señalando a estas instituciones como líderes en determinadas cuestiones en el manejo y en la gestión de los temas ambientales. Entonces, básicamente hablamos de eso, nos marcamos una hoja de ruta para seguir avanzando en conjunto con las instituciones para tratar de aportar en este sentido y tratar de transmitir la importancia que tiene cada acto individual, cada acto de las personas en la transformación ambiental. Y bueno, básicamente de eso se trata y se trató la reunión y eso se trata de lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Creemos que son aliados centrales para lo que el Ministerio quiere hacer, que es transformar precisamente esa cultura. ¿Hacia afuera qué se puede hacer en coordinación con el Ministerio de la Unión? Bueno, obviamente la penetración de la marca, como dicen ellos, la penetración de estas dos instituciones es muy importante a nivel nacional. Entonces, lo que ellas hagan es fácilmente imitable o es fácilmente visible, ¿verdad?, por la sociedad. Y ni que hablar todo lo que tiene que ver con los referentes en materia deportiva, con los referentes en materia futbolística que pueden transmitir determinados actos para que sean emulados por el resto de la sociedad. Entonces, nos parece que es bien importante en todo lo que tiene que ver con la construcción de conciencia ambiental y fundamentalmente con educación ambiental.